Otra vez, agradecerle a PromPerú por la oportunidad de poder transmitirles algo de conocimiento. Básicamente, mucha experiencia de la empresa que me ha dado el permiso y la autorización para venir y darles un poco de lo que hacemos. AttachMedia es una empresa que se dedica a hacer CRO dentro de otras actividades. CRO suena raro, ¿no? Parece que no mucha gente lo hiciera realmente, pero sí, sí lo hace. De hecho, el más grande e-commerce del mundo lo hace. Es Amazon. Y lo hace hace 10 años. Y lo que pasa es que para hacerlo se requiere mucho volumen de información, tal cual lo maneja más o menos Amazon. En Perú, nosotros trabajamos con Movistar. Movistar es una empresa que en su portal está haciendo experimentos constantemente. Estos experimentos se hacen para tratar de hacer más conversiones. En español es vender más. ¿Cómo? A través de pequeños experimentos que se van haciendo. O sea, ahora lo que vamos a hacer es un recorrido desde... Primero, e-commerce, un poco para ubicarnos para qué realmente sirve el CRO. Un par de diapositivas recordando lo de analítica digital. Y luego entramos al CRO y hacemos un poquito de lo que es el testing. Revisamos lo que es el bloque de testing, ¿no? Que es hacer que esto se vuelva realidad. Una cosa es decir, sí, voy a hacer CRO. Y la otra cosa es, ¿ahí cómo lo hago? Entonces, así, bastante... No técnica la charla, en realidad, sino tratar de hacer un poquito más de enfoque de negocios. Lo vamos a tratar de llevar. ¿Ok? Así que, bueno, esa es la agenda. Eso es lo que voy a tratar de trabajar. ¿Sí? Entonces, empecemos con el ciclo de venta e-commerce. ¿Qué les parece? Esto es básicamente la táctica de toda la vida del marketing. El AIDA. No sé si logran ver acá, ¿no? A-I-D-A-IDA. ¿Sí? Al cual le han agregado un bloque más que es lo de fidelidad. ¿Sí? Sin esto no... Sin esto realmente no hay clientes, ¿no? Si no son transacciones. ¿Sí? O sea, yo trato de tener clientes siempre que tenga un negocio. Porque lo que trato de hacer es lograr vender mi producto para que ellos me lo compren y me lo vuelvan a comprar. Y si no me lo pueden volver a comprar, por lo menos, que lo recomienden. Es un poco la idea. El e-commerce, como cualquier otra cosa, es poder vender por internet. Y para esto tienes que cuidar cada paso del proceso. ¿Sí? Lo primero que tienes que hacer, como en cualquier negocio, es hacer que lleguen a la puerta del negocio. ¿Sí? Para lograr hacer eso, tienes múltiples, múltiples, digamos, tácticas. ¿Sí? Y ahí entra todo el tema de marketing digital, ¿verdad? O sea, llevarlo hasta la puerta del negocio para que de ahí entre. Una vez que esté en la puerta del negocio, tenemos que hacer que entre, ¿no? Que le guste, que pruebe, que le encante el sitio, ¿sí? Y luego le vendemos. Y luego de venderle la experiencia, ¿sí? Y lo bueno que puede ser haber logrado hacer un negocio con nosotros, lo siguiente es encantarlo para que vuelva a venir. ¿Sí? Es un poco la idea. Entonces, que no sienta, pues, que porque está pagando una cantidad importante, es poco. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hemos ido a algún sitio que de repente parece caro, pero después de haber repasado la experiencia ahí, nos damos cuenta de que valió la pena. Y hay otros casos más bien donde el precio justo es el diferencial, es lo que genera interés, ¿sí? Entonces, e-commerce al final está muy ligado a cuál sea la estrategia del negocio, ¿sí? O sea, yo puedo vender productos de muy alto valor o productos de bajo valor. Todo depende de cómo quieras enganchar, ¿no? La venta por internet es similar, ¿sí? La forma como vas a atraer a la gente va a ser distinta dependiendo de qué canales quieras usar. Hay gente que le gustará usar canales como, por ejemplo, las redes sociales. Me parece totalmente válido y necesario hoy día. Sin embargo, no necesariamente es el canal que te va a generar las ventas, ¿sí? Digamos que eso va a trabajar en este bloque de acá, ¿no? En la atracción. Generar interés, sí, también puedes utilizar redes sociales para atraer gente, ¿sí? Para que además de atraer gente, se interesen en el producto. Y comiencen a ver, evaluar, ¿no? Revisar lo que tienes entre manos. Y eso está bien. Pero igual, ¿no? Acuérdate, las personas, nosotros, cuando vamos a comprar, no compramos en primera, primero hacemos una breve investigación, ¿verdad? Muchas veces pasamos primero por el local, vemos, ¿sí? Igual en el sitio web, ¿no? Llegamos, vemos, hacemos clic por aquí, clic por allá y nos vamos. De repente, otro día vemos y otro día lo vemos en el Face y otro día lo vemos en una página, una publicidad, ¿sí? O nos llega un email y de pronto ya nuestro interés va cambiando. Alguien que no está dispuesto a comprar, por más que le hagamos toda la campaña que sea necesaria, si no está interesado en comprar, de acá no va a pasar, ¿sí? Vas a tocar su interés, pero su decisión, no. La decisión de comprar es netamente de él, ¿sí? A no ser que comprendas y tengas un producto de que valga la pena comprarlo sí o sí. Y eso también depende mucho de la naturaleza que tenga el producto o servicio que estás ofreciendo. ¿Sí? Lo final, no se dan cuenta, es como un embudo, ¿no? Acá hay mucha gente, luego bajando un poquito menos de gente. ¿No? Y así hasta que llega al punto de el purchase o la venta. Entonces, esto es normal, ¿sí? Cuando alguien te diga, tengo un ratio de conversión del 2%, felicítalo, dale un abrazo. Está muy bien, porque de 100 personas que te compre uno, no está nada mal. Al contrario, está bien. Lo que pasa es que hay gente que hace más. Amazon, por ejemplo, creo que en una diapositiva más adelante lo se pone, tiene 17% de conversión. O sea, de 100 personas que entran, 100 compran. Perdón, de 100 personas que entran, 17 compran. Que es alto, ¿no? Lo normal en el mercado es que de 100 personas que entran a un sitio, visitan y están evaluando comprar, 2 o 3 compren. Así que si alguien tiene una venta de 2% de conversión, está bien. Está bueno. ¿Sí? Entonces, no es para revisarlas, solamente mostrar la amplitud que tiene este tema del e-commerce. El e-commerce es bastante amplio, en realidad. Uno dice, no, es una tienda para vender. Sí, pero hay varios modelos para vender. ¿Sí? Y además hay varios tipos de jugadores ahí, ¿no? Digamos que el tradicional y retail, o sea, el minorista común y silvestre es lo que existe más. Y Amazon fue el que, digamos, es el líder en este campo, ¿no? El líder en el e-commerce, que es de persona a persona, ¿sí? De consumidor a consumidor, es, o fue, eBay. Digamos, algo similar a esto es Mercado Libre, ¿no? Yo tengo un producto, lo subo en Mercado Libre, lo vendo a otra persona. No tengo que hacer una empresa para vender un producto. ¿Estamos? Luego salieron un conjunto de negocios que tenían el tema de Flash Sales. ¿Ok? Esto es, hoy día te vendo 100 entradas para ver a YouTube que viene el otro año. Bien. Pero solamente te las vendo hoy. Si no las vendo hoy, no importa. Solamente las vendo hoy. Y las vendo hoy. Y es de urgencia la venta. ¿Sí? Esa es otra forma, ¿no? Grupón. ¿Se acuerdan del grupón? Bueno, hay un group buying, o cupones. Hasta ahora hay algunos negocios que siguen con, insisten con este modelo. No les va mal. ¿Sí? Tampoco es que les vaya bien, ni que el negocio esté creciendo. No hay un crecimiento abrumador, como sí lo hubo cuando entró, ¿no? Ya la gente se ha acostumbrado un poco a los descuentos. Es lo normal. ¿Sí? Tengo que comprarme algo, me arriesgo a buscar un descuento si por ahí existe. ¿Estamos? Y los temas de suscripción. O sea, yo ahorita un tema de suscripción tipo Netflix, ¿no? ¿Estamos? Yo pago una mensualidad y tengo un servicio, digamos, ilimitado. Todo el tiempo que yo pueda tener. Spotify, Netflix y todos estos van en la misma línea. ¿Sí? Y al final siempre hay una ventana. ¿Ok? Entonces, si vamos a Perú un poco, el panorama está más metido solamente en este modelo, ¿no? Que es el e-retail. De hecho, hace un par de años, la empresa Futuro Labs, amigos, buenos amigos, hicieron un estudio y vieron que en Perú el boom del e-commerce estaba más tirado por el lado de las flores, por ejemplo. O sea, todas las empresas que venden flores hacen mucho más que las empresas que venden ropa, accesorios, zapatos, etc. Al parecer tiene buena llegada en el mercado peruano o mucha aceptación comprar este tipo de cosas. Entonces, nada, estaba tratando de hablar desde el e-commerce en general. Resumiendo un poquito, hay un ciclo de venta. Hay un rato de conversión. No toda la gente que llega al sitio va a comprar. Hay muchos modelos de negocios que están orientados al e-commerce. En Perú también hay e-commerce, aunque no se sienta que sea tan fuerte. De hecho, últimamente Linio está haciendo cosas muy interesantes. Cine Papaya, lo ubican. Cine Papaya también está haciendo cosas muy interesantes. Le está yendo muy bien. Y es que ante esa realidad, el marketing que era como se ve ahora, ahí, ahora se ha vuelto una cosa así. Antes tenías tu producto o servicio, tu marca, y hacías campañas de marketing para hacer que el consumidor te conozca, te vea, entienda quién eres, etcétera. Pero eso, ¿cómo lo hacías? A través de relaciones públicas, ¿no? Salía un comunicado en el periódico, o publicidad en televisión, diarios, radio, etcétera. En el punto de venta también, para ese tipo de productos que sí tienen que estar presentes en el punto de venta, ¿no? Hay múltiples. Incluso en la web, ¿no? O sea, hace 15 años ya habían webs, ¿no? O sea, eso es de ley, ¿sí? Pero hoy día tienes todo este panorama, ¿sí? De pronto tienes banners en sitios o en medios. Tienes tweets, tienes bind, tienes los mismos mensajes de texto. Tienes WhatsApp, como un canal también de hacer publicidad. Tienes tutoriales que puedes subir a YouTube. Tienes el Facebook, que lo usa mucha, pero mucha gente en Perú y en general en el mundo, ¿sí? Tienes juegos. Puedes hacer juegos para que la gente interactúe y de forma lúdica. De pronto entienda qué haces, quién eres, cuál es tu marca, ¿no? Tu personalidad como marca, etcétera. Entonces, este es el panorama actual. La tenemos más complicada. Y en este panorama hay que vender. Y hay que vender cada vez más, ¿sí? Claro, eso de vender más es siempre lo mismo, ¿no? Es vender más, pero normalmente tú puedes tener varias formas de vender más. Compras más materia prima, fabricas más, vendes más. Sí, pero gastas más también, ¿sí? Eso no te da una rentabilidad sobre los activos, ¿verdad? Sin embargo, si tienes la misma maquinaria y con eso puedes lograr mejores ventas, ahí sí estás teniendo un mejor rendimiento sobre tus activos, ¿estamos? Y eso es lo que realmente se quiere en los negocios. ¿Qué es lo que tú necesitas? Entonces, ¿cómo hacemos si normalmente tenemos dos o tres personas que se dedican al marketing en general de la empresa, que normalmente está involucrada la misma persona que es dueña la empresa, para entender ahora algo que es más complejo? O sea, antes era esto, ahora es esto, ¿sí? Bueno, a esto se le suma el hecho de que el consumidor mismo tiene un montón de impactos ahora, ¿no? Es esto mismo, lo mismo que estamos viendo acá, solamente que estamos poniendo al consumidor al centro y estamos viendo que él hace todo esto. Y esas rayitas que ven ahí son las cosas que puede hacer un consumidor en un momento y en un momento siguiente. En un momento y en un momento siguiente. Entonces, realmente la cosa es compleja. O sea, en digital las cosas al parecer se vuelven casi inmanejables. Pero no es así tanto, ¿no? De hecho, la analítica digital sirve para solucionar estos problemas porque te permite no solamente conocer mucho los datos que se mueven acá, sino también porque te permite automatizar mucho de esa información. Tú puedes generar algunos reportes, algunos indicadores que te permiten entender bien qué es lo que está pasando. ¿Sí? No, 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 no tanto así. No es necesario. De hecho, la gente en general va por todos estos lados. Pero yo no sé, digamos, si ahora, ahorita tengo un montón de universos, entonces, yo pongo, digamos, en un canal, de repente, la persona ignora, no lo conoce, él va por otro canal. Entonces, a eso iba. ¿Tendría yo que ir a todos estos canales para que mi producto pueda ser visto? No, no es necesario. Uno puede priorizar e ir a los canales de repente que tienen más abundantes. ¿Cuál sería el más, digamos, el más solicitado, donde la gente, digamos, se acerca más para tomar una decisión de compra? Bien. Acá, si pueden ver, hay varios canales. Por ejemplo, hay un canal de videos, hay un canal de lo que son banners, que son publicitarios. ¿Sí? Todos estos de acá, pero todos, ¿no? Uno los puede impactar con una sola campaña. Una sola campaña publicitaria. Incluso lo puede hacer con una sola campaña publicitaria a través de una herramienta que se llama Google AdWords. ¿Pero quiere decir que esa campaña publicitaria va a abarcar todos estos pequeños universos? Muchos de ellos. ¿Puede hacerlo? Sí, muchos de ellos. Ah, no sabía. Esa es la potencia que tiene Google AdWords. Tiene dos canales. ¿Esa es a través de mi página web que la voy a insertar en cada uno de estos canales? No, esa es publicidad que uno pone en diferentes canales para que vayan a la página web. ¿Y sobre eso tengo que pagar también un monto elevado? No, no es elevado. De hecho, uno tiene que empezar a probar y ver qué es lo que a uno le va conveniendo. Depende del canal. Lo que es importante es saber que existen muchos canales. Y justo, 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 el tema de analítica es lo que te dice, mira, ese canal te rinde mejor que este otro canal. Entonces, prioricemos. O sea, que me puede dar al final una estadística efectivamente cómo se está la publicidad, cómo se está comportando, en qué canal y cuál es más eficiente que otro. Porque no siempre va a ser el mismo. Porque como todo está cambiando, entonces uno se sobrepone a otro y otro baja en el mismo ritmo. Claro, es constante. Además, es constante. Porque este mes puede ser que esté bien el YouTube. Y el otro mes me va mejor con Facebook. Pero eso no quiere decir que yo me voy a cambiar a Facebook solamente. Y el siguiente mes vuelve a cambiar. Profesor, perdón, pero mi publicidad va a todos ellos. Sí, claro. Sin excepción. Lo que hay que hacer es primero... ¿Va al mismo tiempo o en tiempos diferentes? No, al mismo tiempo. Se puede al mismo tiempo. De hecho, lo recomendable es hacer al mismo tiempo para entender bien dónde uno tiene más impacto en el mismo tiempo, en el mismo periodo de tiempo. Porque si uno lo hace primero este mes en uno, luego otro mes en otro, luego otro mes en otro, yo no voy a estar seguro si realmente mi publicidad fue la mejor en ese mes. Entonces, pudo haber sido otra. Entonces, claro, eso ya requiere más inversión. Pero sí se puede. Lo interesante de digital es que es accesible. Cuando dice usted inversión, entonces, perdón, ¿el costo de mi producto subiría mucho? No, no solamente. Depende de cuándo se quiere invertir. Depende de cuándo se quiere invertir. Si es un producto... O sea, primero que nada, tenemos que entender bien dónde tiene que estar ese producto, en qué canal. Ya, perdón. Pero, ¿estamos hablando no a nivel local, sino a nivel internacional o cómo es? Ambos. Porque, es más, el consumo en Perú de digital es bastante alto. En Lima es casi 70%. En el resto del país llega a 40%. Pero, digamos que si estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de casi 100%. Ya, pero Estados Unidos lo tienen que hacer en otro idioma. Sí, claro. A no ser que no quiera llegar a los hispanos que están en Estados Unidos. ¿Puedo lanzar, digamos, la publicidad en varios idiomas? Sí. En distintos momentos o en el mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo, profesor? ¿No hay diferenciación por países, por horas y todas esas cosas? Pero se lanza igual. Es una máquina la que está trabajando, no uno. Sí, pues. Qué interesante. Entonces, entrando un poquito en el tema de analítica, ¿no? La analítica, hay una discusión siempre en los negocios porque hay de los que dicen, yo no debo dedicarme solamente a seguir a los datos. Sino que tengo también construir insights a partir de experiencia de los canales. O sea, a veces sabe más una persona que está frente a un consumidor que solamente los datos que lees en una consola. ¿Sí? Y que te dicen algo de cómo fue el comportamiento, cuánto fue la venta, ¿sí? Y cuáles fueron los productos preferidos en el canal digital, estamos hablando. Pero una persona que también sabe cómo se comportan las personas con los productos, cómo los impacta, cómo los emociona, ¿sí? O qué no les gusta, qué les disgusta, también ayuda mucho a mejorar la presentación que uno hace en los puntos digitales. ¿Sí? Si es un negocio que es aplicable a canales físicos y digitales, anda bien siempre entender bien qué es lo que funciona en el canal físico. Porque te va a ayudar mucho a mejorar, sobre todo a decidir bien qué cosa tienes que poner en el canal digital. De hecho, en el canal digital funcionan bien los datos. Si los datos dicen de que el producto más vendido es A, pues entonces tienes que exponer un poco más A. O dedicarle un poco más de publicidad A, porque A te está yendo bien. Y con A vas a vender más, así que está bien. La analítica digital tiene ese centro, ¿sí? Seguir los datos. Pero no solamente son datos que son cuantitativos. Ahora vamos a ver que hay los dos tipos de datos también en digital. Los cuantitativos y los cualitativos. ¿Sí? Como en el mundo físico, tal cual. Entonces, ¿para qué sirve la analítica digital en términos simples? Es esto, ¿no? Te mejora el ROI. El rendimiento sobre tu inversión. Entonces, hay tres bloques que te pueden ayudar todo lo que es analítica. Uno es la experiencia. Mejorar la experiencia de los consumidores, los que vienen al sitio. No estorbarlos, por ejemplo. O ponerle elementos que lo ayuden, básicamente, a comprar. También puedes mejorar la performance de las inversiones. O sea, por ejemplo, saber si yo he lanzado tres campañas publicitarias distintas, cuál de las tres es la mejor. Si he mandado de cada una de las tres campañas que mandé, ¿no? Si en esa campaña tengo dos comunicaciones diferentes, dos textos, dos copies, o como les gusten llamar, ¿sí? Dos propuestas diferentes, me refiero, y que están compitiendo una con otra, puedo determinar cuál es mejor de las dos, ¿sí? Entonces, puedo comenzar a mejorar mi comunicación también a partir de entender bien qué es lo que me dicen los datos. Y por último, también puedo entender tendencias, ¿no? O sea, mucha gente que llega buscando al sitio, mucha gente que busca en general. Si logro entender bien cuáles son esas palabras claves, ¿no? Esas frases claves, esas frases de búsqueda que están llevando mucho tráfico a mi sitio, quizás puedan encontrar una oportunidad para hacer algo más. Para eso también sirve la analítica, ¿sí? Entonces, claro, son tantas cosas que hay ratos que ya uno dice, pero, hombre, empecemos por algo, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía hace un rato, ¿no? En Amazon es 17%, ¿sí? Lo normal es 2 o 3%. Pero, claro, si alguien está en 2 o 3%, quiere decir que tiene que mejorar, ¿no? No todo el mundo puede hacerlo de Amazon. Al final les cuento poco por qué. A ver, métricas. Cuando yo digo métricas, ¿les suena la palabra métricas? ¿A qué les suena? ¿Medidas? Medidas, ¿no? Hay medidas en digital, ¿sí? Si no se acuerdan, acá les tengo un resumen bien chiquito, ¿sí? Lo digo uno por uno para que se haga una idea rápidamente de lo que hay y que pueden hacer combinando algunas de estas. Por ejemplo, puedes saber las visitas, cuáles son nuevas y cuáles son recurrentes. O sea, tú puedes saber quién ha venido por primera vez a tu sitio y quién está regresando una y otra y otra vez. Y puedes distinguirlos, ¿sí? Puedes saber cuántas páginas están viendo los usuarios. Cuántas veces han visto tu página. Cualquiera de las páginas que están en tu sitio. La página de home, o sea, la de inicio. La página del detalle del equipo, del detalle del producto. La página de la categoría del producto. La página de contáctanos. Cualquiera. O sea, también es un dato que lo tienes. ¿Sí? Estas son cantidades, ¿no? Browsers, ahora le llaman así a lo que antes se llamaba usuarios. Así que es otro dato que también puedes tener, ¿no? Las visitas no son los browsers, ¿no? Los usuarios pueden ser 10 mil y las visitas son 20 mil. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio cada usuario tuvo dos visitas. ¿Estamos? Pero, ¿cómo? Si tienes nuevos y recurrentes. En promedio, pues. Quizás tengas que sacar bien este dato, ¿no? Y ya estamos combinando dos. ¿Sí? Porcentaje de rebote. Bueno, para los que estuvieron acá la semana pasada, estuvimos hablando de porcentaje de rebote. Que básicamente es todas las personas que llegan a tu sitio, pero por alguna razón o no lo comprenden o no les es útil. ¿Sí? Y se van. Se van antes de que hayan 30 segundos en lo oficial, pero uno normalmente pueda manejar ese número para que sean 10 segundos, por ejemplo. Que es lo correcto. ¿OK? ¿Qué más tienes? Tú puedes saber de dónde vinieron. O sea, si han entrado directamente a tu sitio, imagínate que te vas a una feria, estas, y entregas tu tarjeta. Bien, esa persona no necesita buscar tu página, porque ahí en tu tarjeta, espero yo, que esté la URL de su página web. Entonces, lo que van a hacer los usuarios es llegar a su máquina, abren su browser, ponen el dominio de tu página web y entran. Y ya está. Entonces, hay un grupo de, digamos, de personas, usuarios, que pueden entrar de forma directa. Habrán otros que han entrado buscando. O sea, van, buscan en Google y de pronto te encuentran. ¿Sí? Esos son los llamados orgánicos. Si has hecho algo o estás haciendo cosas en redes sociales, pagadas o no pagadas, da lo mismo, puedes saber cuánto tráfico has tenido desde social. ¿Sí? Desde redes sociales. Y por último, y dejaba este último, el de referencia. Se refiere a todas las relaciones públicas que tú puedas hacer. En diferentes lugares. Mira, referencia. Por ejemplo, imagínate que mañana lanzas un producto que es un producto que da que hablar. ¿Sí? Y a alguien de tus contactos que es una persona influyente le interesó. Resulta que esta persona se lo comunica a alguien que está ligado de alguna forma a medios. Y el del medio dice, oye, eso tiene que ser noticia. Y crea una nota, crea una noticia a partir de tu artículo, a partir de la experiencia con tu artículo, tu producto, tu servicio. Bueno, eso te haría una referencia. O sea, tendrías un enlace desde otro sitio hacia tu página web. Los puedes comprar más o menos. Más o menos. O sea, también se puede hacer algunas cosas como, por ejemplo, tener un blog. Y en ese blog, de rato en rato, poner un enlace que vaya a tu sitio. Entonces, ya, pero todo esto tú puedes saberlo también desde la analítica misma. O sea, estos son datos que vienen, o que puedes, mejor dicho, entender y leer cuando estás haciendo analítica. ¿Sí? También puedes tener un ranking de las páginas más vistas. ¿Sabes cuáles son las que más tráfico te están trayendo a tu sitio? Puedes entender bien cuál es el flujo. O sea, la gente llega primero a una página, ¿verdad? Luego va a una segunda página, luego a una tercera, luego a una cuarta y de ahí se va. ¿Ok? Todo eso se puede saber, por ejemplo. Entonces, puedes saber cuál es el flujo que te está funcionando mejor o que es simplemente el que más se repite. O sea, para, de repente, corregir. ¿Sí? De repente tienes pasos, tres pasos para que te compren y en el paso dos se está yendo. Algo te está faltando hacer ahí. O en todo caso, al momento que se va, hacer una acción para que no se olvide de que puedes volver a comunicarte con él. ¿Sí? O sea, en realidad es bastante amplio esto. Datos demográficos. También, esto es muestral, pero se puede en la mayoría de casos, ¿no? Por ejemplo, país y ciudad, sí, ya está casi seguro que se puede saber si es que alguien entró desde la ciudad de Equipa, o si entró de Bogotá, o entró de Nueva York. Se puede saber. También puede saber cuál es el idioma del browser. Lo que no se puede determinar tan claramente todavía es esto, ¿no? La edad y el sexo. Entonces, no se puede saber si es alguien que está, no sé, en un rango de edad u otro, o sobre el sexo. No se puede saber o determinar al 100%. Pero se muestrea. Se muestrea, ¿sí? Google tiene datos sobre tu comportamiento. Ya, ya los tiene. Facebook tiene más todavía, porque ahí le dices hasta tu vida. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando uno hace analítica, puede también analizar. Entonces, si quieres vas combinando, ¿no? Tú puedes decir cuántas personas, entre tal y tal edad, son las que visitan las páginas más vistas de mi sitio, cuántas páginas vieron, ¿sí? Y de todos estos, ¿cuáles fueron las fuentes de tráfico principales? Entonces, ya solamente ahí ya estás entendiendo un poco cuál es el comportamiento de la gente sobre tu sitio. ¿Sí? Un par más. Tecnología. Entonces, tú puedes saber si alguien está entrando desde un móvil, por ejemplo, un dispositivo como este. O una de estos, que es una laptop también. ¿Sí? Y conversiones que es a lo que hemos venido a hablar hoy día. Tú puedes saber de todas las personas que llegaron al sitio, cuántas terminaron comprando. Ahora, la mayoría de estas cosas, como se dice, son casi gratuitas. O sea, me hace falta solamente agregar unas tres o cuatro líneas de código a mi sitio web y listo. Ya puedo leer todo esto. Pero cuando estamos hablando de conversiones, ahí cambia la cosa. Ahí ya se requiere hacer unas cuantas líneas más. ¿Sí? Y es, bueno, y es lo que hay que entender, ¿no? Que no es tan, 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 tan simple, tampoco no es. ¿Sí? Entonces, ya acá nos vamos a marear más. En realidad, la que me quería ver era esta, que es acá, esta columna. ¿Sí? Igual dejo todas ahí como material. ¿Ok? Pero es que el tipo de sitio, estamos hablando de un sitio de e-commerce, de e-commerce, ¿sí? Comercio online. Básicamente, las conversiones vendrían a ser la cantidad de compras que tengo, la cantidad de compras que se realizaron en mi sitio, entre la cantidad de visitas que ha tenido mi sitio. ¿Sí? Es el gran ratio para aprenderse hoy. ¿Ok? Si es que no lo saben ya, ¿no? Digo, de repente ya se lo saben. La cantidad de compras o transacciones que, o ventas, si quieren, que estoy haciendo, entre la cantidad de visitas que tiene mi sitio. Y esto es variable, ¿no? O sea, si en un día el ratio puede ser uno, en otro día puede ser menor, pero en los últimos 30 días, que es normal, lo que se mide es uno. Y ese de ahí es el que yo tengo que comenzar a medir. ¿Cómo va mi ratio en los últimos 30 días? Todos los días medirlo religiosamente. Como les digo, toda esta información, felizmente, se puede automatizar. Te puede llegar a través de un correo electrónico, o tú puedes entrar, tener como página inicial, entras a tu sitio y te sale la información. O construirla también. Hay herramientas que te ayudan a extraer esta información y mostrarla de una forma un poquito más amigable. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar del CRO. Creo que estamos bien con el tiempo. Bien. CRO son las siglas de Conversion Rate Optimization. Disculpen el inglés. Traduciendo es, optimización del rato de conversión. ¿Sí? Es decir, la venta. ¿Sí? A partir de ahora, nos convertimos en fanáticos de la venta. ¿Sí? Entonces, sí. Acá es, todo es, a ver, cualquier cosa que vayas a hacer, enséñame el dinero. O show me the money. ¿Sí? La realidad es esta. 73% de los negocios, estoy hablando de los negocios, no tienen ni idea de por qué las personas que llegan a su sitio no compran. O sea, quiere decir que hay un 26, 17, que sí saben. Sí, pues, esas son las empresas que están haciendo CRO. CRO, otra vez, ¿no? Más grande. Son la cantidad de conversiones entre las visitas que tengo. Ese es el ratio de hoy. ¿Sí? Y a eso vamos. El CRO tiene cuatro pasos. Ahí están los cuatro pasos. ¿No? Primero, tratar de juntar todas las observaciones posibles para tratar de determinar qué está pasando. Es analizar, es ver, ver información, tendencias, páginas más vistas, lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Páginas más vistas, promedio de páginas por visitante, ¿ok? Porcentaje de rebote, visitas recurrentes, visitas nuevas, todo lo que vimos hace un rato, ¿ok? Entonces, sobre esta observación se hace una hipótesis y se intenta explicar por qué algo tendría que suceder. Y luego pasamos al testing, es probar, ¿sí? Probar. Ahorita vamos a ver cada una en detalle, ¿sí? Y al final evalúas los resultados y listo, vuelves. Porque a partir de los resultados, seguramente vas a encontrar algunos hallazgos nuevos. Y eso te permitirá otra vez entrar al mismo loop. Y esto es un loop, ¿sí? CRO funciona porque es un loop. Hace un rato les hablé de Amazon, ¿verdad? Amazon hace esto desde hace como 10 años. Y tiene 17% de rato de conversión ya de hace un par de años, ¿sí? Les va muy bien. Y aunque no lo crean, ahorita mismo, en este momento, ¿sí? Están corriendo algunos experimentos en el sitio de Amazon. O sea, a algunas personas se les está mostrando una información y a otras en este mismo momento se les está mostrando otra información. Lo que hace Amazon con la información es entender cuál de las dos está funcionando mejor. ¿Sí? Y comienzan a orientar sus interfaces hacia ese modelo que está funcionando mejor. Y lo hacen con todo, ¿ah? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que con eso va a quedar un poquito más claro. Ay, perdón. Me pasé bastante. ¿Dónde estábamos? Acá, ¿no? Ya, ya vamos allá. Listo. Acá está. Bien. Entonces, a ver, las métricas que nos importan, ¿sí? Estamos hablando que era esta, ¿no? Conversión entre visitas. Bien. Digamos que no es la única. ¿Sí? También nos importan estas acá. ¿Ok? Si estamos hablando de e-commerce, nos interesa saber cuántas compras completas se hicieron. En cada, cuántos, cuánta gente llegó a cada paso de tu funnel. Tu funnel es tu proceso de compras, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo es el proceso de compras, no? Alguien ve un producto, ¿ok? Le haces clic, ¿no? Y ve el detalle. Luego de ver el detalle, personaliza de repente la compra y compra. Y cuando compra, sigue, ¿no? Porque ahí tienes que elegir el tipo de medio por el cual quieres pagar, el tipo de entrega que quieres que te hagan, ¿sí? Y ahí recién terminas de comprar. Son varios procesos. Varios pasos, perdón, en el proceso. Bien. La compra completa es saber cuántos terminaron, ¿sí? Pero el otro, cada paso en el funnel se refiere a dónde va cayendo la gente. En el paso dos, de repente, la gente se va. Entonces, uno tiene que entrar a analizar y ver qué está pasando en ese paso dos, ¿no? Hay algo que no está claro, hay algo que da miedo, hay algo que no da seguridad, etc. Los productos agregados al carrito. También, ¿no? O sea, hay gente que llega hasta el paso donde agrega el carrito y lo deja ahí. Ahí hay que ver eso. Y, digamos, lo más lejos, pero también importante, es cuánta gente ve algunos productos. Normalmente, ustedes recuerden una página e-commerce o un catálogo, ¿sí? Tienes 10 productos ahí, ¿no? Bueno, los 10 están siendo vistos. Seguramente a uno o dos le van a hacer clic, pero tú tienes que saber cuántas veces mostraste los productos para poder comenzar a entender ratios y decir, ok, de 100 veces que mostré este producto, ¿sí? Dos veces le hicieron clic, tres veces le hicieron clic, cinco veces le hicieron clic, ¿ok? Entonces, hay otros tipos de negocios también, ¿no? Hace un año estaba, menos de un año estaba en la República. A nosotros en la República, en Diario República, Libro, Popular y todo esto, nos gustaba ver esto, ¿no? Páginas vistas. Ahí sí era páginas vistas. Artículos leídos, ¿no? Cuánta gente se iba sin leer un artículo siquiera. O sea, esas eran cosas que nos interesaban. Hay empresas como la universidad, por ejemplo, el instituto, que le gusta esto, ¿no? Quieren que la gente se registre. Que le completen un formulario, ese es su gol. Ese es el gol. ¿Ok? Y que le hagan clic en el formulario o en la página de contactos, ese es el gol. No son todos los datos, ¿sí? Es la combinación de algunos de ellos que te dan estos objetivos. ¿Ok? Sí, con donaciones también funciona, ¿no? Lo mismo que generación de prospectos. ¿Bien? Entonces, pero nosotros vamos a enfocarnos en el primero, ¿sí? En el recomplo. Entonces, siempre es bueno conocer algunos términos. Un tal Avinash, es un hindú que viene de Estados Unidos hace tiempo, le llaman el gurú de la enética digital, propone que hay estos tres tipos de métricas, ¿no? Las macro, las micro y las vanidosas, ¿sí? Las macro son las que están alineadas a los objetivos del negocio. O sea, estas, ¿no? Mi interés es vender. Es un canal de venta, es el e-commerce. ¿Sí? Así que yo tengo que vender, tengo que tener suscriptores, ¿no? El rato de conversión me importa bastante. Hay microconversiones que tienen que ver con el comportamiento de los usuarios en el sitio. Cada click, ¿no? Cada paso en el proceso de compra. Un poco lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, acá, en este bloque, como verán, hay macro y microconversiones. Y hay algunas que no nos importan tanto. O sea, en realidad, a la larga, no son tan importantes. Y igual la gente muchas veces se pone vanidosa con esto, ¿no? Tengo 10 millones de visitas. La siguiente pregunta siempre es, ¿y cuántas ventas hiciste, papá? ¿Vendiste? Pues, si tienes 10 millones de visitas, tienes que haber vendido el 1%. Por lo menos eso deberías estar en otro país, de repente, disfrutando el garibe. ¿Sí? Es importante entender primero esto. ¿Sí? Primero vamos a estos dos bloques, ¿no? Macro y microconversiones. O sea, lo que realmente importa en analítica digital, cuando estamos hablando de CRO, cualquier cosa que yo haga, ¿sí? Cualquier cosa que yo haga o que yo plantee, tiene que estar alineada o con macro o con microconversiones. No con métricas vanidosas. ¿Sí? Para recordarles el... No se olviden de... Esas métricas no importan. ¿Sí? Entonces, lo primero es la observación. Es lo primero que tenemos que hacer. Observar qué está pasando. Entonces, para esto tenemos mucha información cuantitativa, que es la que hemos estado viendo. ¿Sí? Páginas vistas, visitas, ¿no? Porcentaje rebote, etcétera. Son cuantitativas, ¿sí? Te cuentan cuánto. Pero también están las cualitativas. Hay algunas herramientas que te permiten entender un poco esto. ¿Sí? Entonces... Ah, claro. Ahí hay dos escalas, ¿no? A larga escala y a baja escala. O sea, con muchos datos, con pocos datos. Orientado al Big Data, orientado al Small Data. ¿Sí? El Small Data es el que toda la vida ha existido. ¿Estamos? Es el... Los estudios. Cuando haces un focus group, ¿a cuántas personas llamas para el focus group? ¿Cien? No. Cuesta tener cien. Se puede, ¿ah? Pero... No, claro. Serán grupitos de ocho, seis personas que los metes, ¿no? Y los tienes ahí encerrados. Hablándose en un tema y sacando insights. ¿Qué cosa les importa? ¿Qué cosa les emociona? ¿Sí? Tienes un modelador ahí que va hincando a la gente para que hablen. ¿Sí? Pero se hace con poca gente. No puedes, a partir de un focus, determinar qué es lo que hay que hacer con el negocio. Pero sí puedes sacar mucha información que te va a servir para comunicar más adelante. En digital también se pueden algunas cosas. ¿Sí? También se pueden algunas cosas. Digamos, lo más cercano a... O la práctica que sí se importa del mundo normal, ¿sí? Del de siempre al digital son unas cosas que se llaman user testing. Donde lo que haces es poner a una persona frente a un computador o un móvil y le mandas un guión con unas tareas. Y le dices, a ver, por favor, consíguete una caja de cervezas. ¿Viene por la computadora? Sí, por la computadora. Entonces, la persona da, comienza a buscar, ¿no? Entra, evalúa, quita. Y toda esa información se graba tanto en el dispositivo como una cámara que está por acá y una cámara que está por acá para determinar cómo se va sorprendiendo o se va emocionando o qué les disgusta. ¿Sí? Eso es el user testing. Ya se hace bastante por acá, por Perú. Digamos que es lo que se trabaja a baja escala. Pero a larga escala sí se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, puedes hacer web analytics, que es lo que estamos hablando. Puedes hacer algo de CRO, analytics, que es lo que vamos a ver ahora. Y puedes también determinar qué es lo que dice el consumidor ante ciertas experiencias en el proceso de compra. O sea, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que terminan de llenar un formulario y les salió otra cosa que dice, ¿y te sirvió esto o no te sirvió? Y entonces, ¿del 1 al 5 te sirvió o no? Y te ponen estrellitas, ¿no? O cuando uno va a un sistema de ayuda como el de Google, por ejemplo, en Google hay bastante de esto, me presentan la ayuda, ¿sí? Y al final, cuando terminé, te ponen una pregunta, te dicen, ¿te sirvió el artículo o no te sirvió? Si no te sirvió, ¿qué te gustaría que tenga de más? Y tú llenas, ¿no? Y eso genera bastante información. De hecho, genera muchos registros. Hoy en día, Movistar, que es uno de los clientes que tenemos, lo hace. O sea, prenden a veces encuestas para determinar qué es lo que la gente está pensando sobre algunos servicios, productos, etcétera. Es interesante. Ahora, ese es data cuantitativa. El estrella acá y el que no se paga es Google Analytics. Porque los otros tres se pagan. Cuestan. Este no lo instalas. Entonces, el proceso de instalación, mejor dicho, la configuración para comenzar a utilizar Google Analytics puede demorar una hora, a lo mucho. ¿Sí? A lo mucho, una hora. Y no cuesta. Te cuesta hacerlo. O sea, sí cuesta entender bien cómo se hace, ¿no? Dónde se pone cada cosita. Pero una vez que está, ya... Y es una hora. Y también está, bueno, esta data cuantitativa, ¿no? De lo que hablábamos hace un rato. ¿Sí? Páginas por vista, ¿no? Los resúmenes de las datas cuantitativas son buenos porque te dicen, en promedio cuántos... Te puedo decir esto, ¿no? En promedio cuánto tiempo está la gente en el sitio. En promedio, ¿sí? ¿Cuántas páginas vistas hace la gente cada vez que visita? Etcétera. O sea, tienes formación de primera mano. ¿Ok? Pero la voz del consumidor también es importante. ¿Sí? Es lo que le decía, ¿no? Saber qué es lo que opina la gente, cómo califica la experiencia, si es útil o no es útil la información que estamos entregando. ¿Ok? De hecho, acá sí, casi todas cuestan menos esta, que tiene un acceso restringido, ServiMonkey. Después, Qualaro es una herramienta, creo que es de las mejores, pero cuesta, ¿no? Y tiene un costo más o menos interesante. Este es el tipo de cosas que les digo que pueden sacar, ¿no? De pronto estás navegando, estás en la experiencia y te sale esto, ¿no? Te dicen si esto te está ayudando o no te está ayudando. ¿Sí? Esa información la puedes tener. ¿Ok? El hacer la analítica, ¿sí? Es en estos términos, ¿no? En términos de, perdón, de todo lo que es cuantitativo, perdón, cualitativo, todo lo que está en este bloque de acá, lo cualitativo, lo que tiene que ver con motivos, ¿sí? O experiencias, tiene que ver con una situación como esta, ¿no? Estar viendo desde fuera qué es lo que hace el consumidor, qué le gusta, qué no le gusta, ¿sí? Qué decide, qué le fastidia, ¿sí? Qué lo engancha, qué les hace el clic. Más allá de lo que dicen los datos solamente. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, hay herramientas de replay, por ejemplo. Hay una que es gratuita también, se llama hotjar. H-O-T-J-A-R. Igual, ¿no? Te inscribes como si te inscribieras en un servicio tipo Facebook. ¿Ok? Es tu email, tu nombre, tu pedido. Te dan un pedazo de código, el código lo instales en tu sitio web, ya está. A partir de ahí, tú puedes tener hasta mil grabaciones gratuitas sabiendo qué es lo que los usuarios hicieron en tu sitio. O sea, abrieron, cómo movieron el mouse, a dónde bajaron, dónde hicieron clic, cuánto tiempo se quedaron en un sitio, cuántas veces pasó el mouse sobre una zona. Y eso se queda grabado. Y eso te genera dos reportes, ¿no? Uno es este, que es cómo se movió el mouse dentro de la pantalla. Imagínate tener un video de esos. Y este, ¿no? Que te hace mapas de calor. Te dice dónde realmente estuvo más la mayoría de la gente. Ya no te habla de uno solo, ¿no? El video te habla de una experiencia. Y puedes tener hasta mil, ¿sí? Gratuitamente, sí. Y en el caso de mapas de calor es en conjunto. ¿Dónde fue donde los usuarios tuvieron más tiempo, ¿sí? El ojo. ¿Dónde fue donde hicieron más clic? ¿Dónde se pasearon más? Esas son dos herramientas súper buenas que te dicen algo más de solamente los datos finales. ¿Sí? Bien. Entonces, con toda esa información, te imaginarás tú, y yo imagino que ustedes también deben estar pensando en todas las cosas que podrían hacer, ¿no? O sea, realmente tienes bastante data. Data no es lo que no te va a faltar. Y menos data gratuita, ¿no? Porque todo esto puede venir gratis, ¿sí? Entonces, es cuestión de que le dediques un poco de tiempo y digas, ok, hay tal comportamiento, mis interfaces se ven así, entonces, ¿sabes qué? Voy a plantear hacer una mejora. Y ahí empieza un poco el juego del cerreo, ¿sí? Planteas una hipótesis, ¿ok? Digamos, la plantilla de la hipótesis es lo que está abajo. Si hago A, debería suceder B. Claro, cambiar tal cosa nos dará este resultado. Es una afirmación la hipótesis siempre, ¿no? Que la vas a probar, ¿ok? Y, por supuesto, para moverte a hacer esa hipótesis, no se trata de que pronto un pajarito te lo dijo, sino que has visto muchos datos y has entendido de que podrías hacer tales cosas. ¿Sí? Si tienes dos, tres productos que se están vendiendo más, pero no están, digamos, en la plantilla principal donde muestran los productos, entonces será motivo para moverlos ahí, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a probar? Si moviéndolos ahí, puedes vender más. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo. No todo es solamente interfazes en el caso de las hipótesis. Tú puedes analizar esto, por ejemplo. Mira, el análisis me dice que Facebook, por cada 10 dólares que yo invierto en Facebook, consigue una venta, mientras que en AdWords, por cada 50 dólares. O sea, yo tengo dos canales, Facebook y AdWords. ¿Sí? Este es un ejemplo hipotético, además, ¿no? Yo invierto 10 dólares en Facebook, invierto 50 dólares en AdWords. De las dos, los dos me traen uno, cada uno. ¿Sí? La hipótesis es, si modifico el presupuesto de AdWords y lo paso a Facebook, ¿debería tener más pedidos a menor costo? En teoría sí, ¿verdad? En teoría sí. Pero habrá que analizar el resultado para ver si esto es cierto o no es cierto. De hecho, yo he encontrado un par de resultados diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, meter todo a Facebook no hace que más gente compre. Porque de repente todos los que iban a comprar ya te compraron. Y por más que le metas 60 dólares, de repente te compra uno. ¿Sí? Y al revés, ¿no? De repente al AdWords solamente le faltaban 5 dólares para tener dos ventas. Y el promedio ya no iba a ser de 50, sino de repente de 25.5. O sea, era más chiquito. ¿Ok? Pero claro, todo eso no lo puedes saber hasta que no lo pruebas. Entonces, es un poco el tema de la hipótesis, ¿no? Es, vamos a probar si esto puede funcionar o no. ¿Ok? ¿Hay herramientas para probar? Sí, hay todas estas. Y una vez más aparece una gratuita. ¿Sí? ¿Adivinen cuál? Google Analytics. ¿Sí? Te permite tener dos interfaces distintas y probar cuál de las dos es mejor. ¿Ok? Y también gratis. ¿Sí? Entonces, esto por ejemplo es una interfase que en algún momento tienes. ¿Sí? Y vas a probar tener esto. ¿Ven la diferencia? No, la primera vez que la vi tampoco lo vi, ¿no? O sea, en realidad está acá, mira. Una sola línea, ¿no? Es la que marca la diferencia. Eso es dable, ¿ah? Y aunque no lo crean, hacer cosas como esa a veces genera más ventas. No, no tengo datos para mostrarles datos reales porque no me han permitido traer los datos. Pero sí les puedo contar de algunos porcentajes de las experiencias que hemos tenido en los últimos cuatro o cinco meses. Y hemos tenido crecimientos del 100% de mesa a mesa. ¿Sí? Bastante. Bastante. ¿Cómo normalmente se prueban estas cosas, no? El testing. Entremos al tema del testing. ¿Sí? Lo importante del testing es que uno debe hacer el testing de lo que uno quiera probar con lo original al mismo tiempo. Porque si uno lo hace uno primero y el otro después, pierde validez el testeo. ¿Sí? La idea es que se hagan al mismo tiempo. ¿Ok? Los experimentos, Skype, por ejemplo, lo ha hecho, ¿no? Te presenta dos pantallas diferentes y lo que quieren saber es cuánta gente más se adhiere al servicio. Y con dos interfaces diferentes. No hubo una ganadora y esa fue la que se quedó. Pero hubo un momento en el cual competían. O sea, tú veías una y tu compañero al costado veía otra. ¿Sí? Y el de la esquina veía una de las dos. Y así. 50-50. ¿Ok? Hay una variante del ABT. Porque esto es lo que se llama ABT. Donde pruebas solamente dos variantes. La original y la variante. Pruebas dos cosas nada más. Pero hay una cosa que se llama test multivariable. ¿Sí? Donde puedes probar más de un elemento a la vez. ¿Ok? Claro, acá se multiplica, ¿no? Si solo acá, mira, tienes, para este caso, uno, dos, tres elementos. ¿Sí? Ya, yo podría cambiar este elemento y tendría una variante. Pero si cambio este elemento, ya no tengo tres variantes. Voy a tener cuatro. Porque tengo que tener la misma. La misma con esta variante. Ahí, perdón. Con esta variante. La misma con... La misma otra vez con esta variante. La misma con esta variante y esta variante. ¿Sí? No puedo tener hasta seis variantes. La idea es saber al final de todo este ejercicio cuál de todas fue mejor. Entonces, el test multivariable es súper importante. Al final, ¿no? Viene la parte de terror. Donde hay que validar los datos. ¿Sí? Estadísticos. Te dice, al 95% esta variante le ganó a esta. ¿Sí? En tal periodo de tiempo. A veces también llegan... Tú puedes tener el tiempo que quieres hacer el testing. Dices, yo quiero testear solamente dos semanas, quiero testear tres semanas o quiero testear un mes. ¿Sí? Bien. Pasa el mes y no hay ganador. O sea, estadísticamente, por más que una esté mejor que la otra, te dice estadísticamente hablando, no podemos determinar cuál de las dos es mejor. También pasa. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de testing ya con un par de ejemplos. ¿Sí? Estando ya... Sí, casi a la etapa final. Entonces, Obama, si lo ubican. ¿Sí? Sí, hizo alrededor de 500 experimentos, 400 le fallaron. 400, ¿no? 80% de los experimentos le fallaron. O sea, no generaron nada mejor. Pero con el resto, sí, tuvo una mejora del 49%. Entonces, solamente la campaña digital le ayudó a recaudar 600 millones de dólares. ¿Ok? Sin polladas, sin cosas raras. Este es Obama. Esta es la campaña original. ¿Ok? Y yo sé que cuesta al principio creer esto, yo tampoco lo creía, ¿no? Este botón se quería testear. O sea, si alguien viene y le dicen, oye, cambiando el nombre del botón por uno de estos de acá, creo que se puede mejorar el ratio de conversión. El ratio de conversión, en este caso, para Obama era cuántas donaciones podía tener nuevas y mayores, ¿sí? Entonces, estábamos en el tema este, ¿no? Y no sé, tú me dices que porque le cambio el nombrecito nada más, ¿va a cambiar? Bueno, sí, en realidad sí. Pero vamos a hacer un multivariable. Esa fue la propuesta para Obama. Me dijeron, vamos a tener dos. ¿Sí? Esta original, con este sign up. Sign up. Y este que es también una variante más clara, ¿ok? Con otro botón. Que mira, este dice, de una vez regístrate, ¿no? Y este dice, entiende un poco más, aprende un poco más. ¿Sí? Para ustedes, ¿cuál ganó? A ver, hacen la mano los que dicen que ganó el azul. El azul. Uno, dos, tres. Tres. ¿El blanco? Más gente. Entudien bien, ¿eh? Es obvio, ¿no? Vamos a ver. Sí, pues fue blanco. 40.6% de incremento en CTR. Entonces, ¿cuánta gente más le dio click? ¿Sí? Hubo 2.8 millones de suscritos. 288 mil voluntarios. Este learn more fue mejor que el sign up. Porque también trajo este efecto. ¿Sí? Hubo gente que se hizo voluntaria a la campaña. Porque entendió de qué trataba la campaña Obama. Dijeron, yo también voy con esto. ¿Sí? Pero esto es lo más interesante, ¿no? Generó 57 millones en donaciones. ¿Sí? Que era el objetivo. Generar más donaciones. Así que, ahora, entiéndase que acá el tema fue que... Bueno, se los voy a decir, porque no puedo estar preguntándole a cada uno, pero si tenemos un salón sí les preguntaría, ¿ok? Yo me imagino que están de acuerdo con el resultado, la validación. Decía, al ser una imagen más familiar, ¿sí? Y al tener una imagen, un mensaje más potente, que era, cambia. ¿Sí? Y no decirle a alguien que tiene que donar directamente, generó un impacto superior al que solamente veías un Obama en campaña, como cualquier otro político, ¿sí? Solamente con un tema de involúcrate y regístrate. O sea, esto era, en teoría, como que más humano, ¿no? Más familiar, más cercano. Más cercano, ¿sí? Es así, ¿no? A veces lo es más obvio, pero no necesariamente lo es, ¿no? O sea, mira, acá tengo otro. ¿Free trial o try it free? ¿Cuál dicen? A ver, los que dicen que es free trial, levanten la mano. Los que dicen que es try it free. Los que no levantaron la mano, ¿por qué no levantaron la mano? Ah, este intenta lo que es gratis. Gratis. Y este es una prueba gratis. ¿Cuál te interesa más? ¿Una prueba gratis? O inténtalo, es gratis. ¿Cuál te interesa más? Porque uno lo ve, son igualitos, ¿no? Lo único que cambia es el botón, ¿verdad? Bien. Ese try it free, otra vez, veo que intuye muy bien, tuvo un 14.6% incremento en clics. ¿Sí? Más gente dio clics a ese botón. He escuchado a un montón de gente que dice, no, que ponen el botón verde, que rosado, que naranja, que... Mira. Hoy en día, que soy de la religión del CRO, digo, no, no, prueba. No, que de repente el azul funciona mejor, ¿no? No, no, prueba. Y ese es el objetivo de esto, ¿sí? Tener dos interfaces que salen en el mismo periodo de tiempo y vamos a probar cuál es lo que más atrae. ¿Ok? Acá hay dos pantallas más, ¿no? Casi no se nota, pero digamos que sí logran ver la variación, ¿no? ¿La ven? Claro, la barra de menú. ¿Ah? No se ve bien, ya sé, pero la barra de menú, este es un antivirus, ¿sí? ¿Cuál es mejor? ¿O esta? ¿O esta? Sí. Hay gente que dice la segunda, hay gente que dice la primera, ¿verdad? Bien. En realidad, este es el mejor. ¿Pero por qué? Esta es la parte de la compra, acuérdate. Y, por ejemplo, de las buenas prácticas de CRO dicen, mira, en el momento que ya vas a vender, quita todos los distractores que puedas. Aunque no lo crean, estas cositas que están acá arriba son distractores. Me invitan a que yo pueda hacerle un clic por ahí y me voy. ¿Eso qué me lo dijo? Me lo dijo la data. ¿Qué hice con CRO? Probé. Probé en las dos. Dijo, con menú, sin menú. ¿Cuál de las dos vende más? Y, efectivamente, esta fue la que generó más ventas. ¿Sí? Eso es algo que se hace normalmente. El ABTS este, que sigue el mismo lineamiento del CRO, tiene todas estas fases. ¿Ok? Y que es lo mismo, ¿no? Te pones un objetivo, preparas tu hipótesis, testeas, ¿sí? Analizas bien el resultado, aprendes. Y esto tiene que ver con el aprendizaje, esto. Aprendo de que los distractores me molestan en el momento de la venta. ¿Ok? Y cuestiono, ¿no? Cuestiono, ¿por qué? Porque seguramente no tengo una sola interfase. Tengo varias. Entonces, tengo que ver si lo que me funciona en una, me puede funcionar en otra. ¿Sí? Es la constante en el CRO. Entonces, ustedes pueden testear realmente lo que quieran. ¿Sí? Miren, acá tengo una lista. Ustedes van a tener este material de todas maneras. Así que cuando tengan su sitio web y se les ocurra hacer CRO, con una herramienta gratuita como Google Analytics, no va a tener ningún problema en hacerlo, ¿no? Mira, los Call to Action son básicamente los botones o las llamadas a la acción, ¿sí? Esos mensajes que te dicen, ya, pero es una vez compra, ¿no? Y tú puedes validar, así como hemos visto en el ejemplo, todas sus características. Tamaño, posición, tipo de letra, ¿sí? Alto, todo. Color, tipo de botón, si es con profundidad o sin profundidad, etc. Sobre el contenido, también puedes jugar con el estilo, ¿no? El tamaño de la letra, el contenido, las imágenes que están dentro del contenido, todo. La posición del texto, si va por párrafos, si va en listas, todo, ¿sí? El texto en sí, ¿no? Lo puedes meter como mensajes, con tipos de interruptores dentro de los párrafos, etc. Se le pueden hacer muchas cosas. También puedes ver si un video te funciona mejor que una imagen. No lo traje en ejemplo, pero el mismo Obama hizo una prueba sobre video e imagen. ¿Y cuál creen ustedes que vendió más? ¿La imagen o el video? ¿Imagen? ¿Video? ¿Ahora es en la mano los que dicen imagen? ¿Video? Ahora sí perdieron. No, fue en la imagen. La imagen generaba más proyección. Eso es lo que explicaba un poco el experimento. Lo que pasa es que el video es bueno porque te cuenta algo, ¿no? Pero te cuenta algo. No desarrollas tú esa capacidad de imaginarte algo. ¿Sí? Porque te está contando algo. Sirve el video, seguramente para otras cosas. Pero para este tipo, para un momento de la campaña donde había que hacer donaciones, era mejor ver a un Obama frente al público con la bandera americana y esas cosas parecen más emoción a la gente porque se imaginaban algo seguramente. Más, ¿no? Puedes cambiar los flujos. O sea, tú tienes paso A, B, C, D. Bien, un día intenta A, B, D, C. Sí se puede, claro. Navegación. El menú. Hay ratos que tienes que quitar cosas del menú. Hay ratos que tienes que agregarlo. Sí, también cosas puedes probar. Formularios. Los formularios también puedes tener. Formularios muy amplios. Formularios muy chicos. El contrincante de Obama era Romy. Romy. Y él también hizo algo de esto de CRM. De hecho, él tenía un formulario de donación que era bastante grande. Tenía como 20 campos. Hicieron la prueba solamente poniendo 5 campos podían generar más donaciones. Y sí, le fue bastante bien. ¿Han escuchado hablar alguna vez de que el sitio web ahora tiene que ser móvil también? O sea, me refiero a que se tiene que ver bien en un dispositivo como este. Es más, hay toda una tendencia hoy en día que dice, primero, cuando se te ocurra hacer una página web, diseñalo acá. Y después ya te vas a la computadora. Y no es por las puras. De hecho, el tráfico en Perú ya cambió. Ahora, más del 50%, en la mayoría de casos, el tráfico está viniendo desde un celular. La gente va más en Facebook por acá. Y desde Facebook comienzan a entrar a todos los sitios de medios. Por ejemplo, a muchas marcas que están poniendo su publicidad acá. Pero bastante. Entonces, el tráfico está viniendo mucho de móvil. Entonces, no es loca la idea de decir que primero, cuando yo tenga que hacer un sitio web, primero lo oriento a este espacio. Que se pueda ver bien acá, que la experiencia acá sea buena. Y luego me paso a un espacio más grande. Claro, lo que pasa es que normalmente los que te hacen ese trabajo, que son los diseñadores, están acostumbrados a trabajar en este espacio más grande. Que es otro momento. No quiere decir que alguien que entra a un celular no entre a una computadora. Entra. Pero son diferentes momentos. Donde más paran ahora es acá. Y además paran todo el día. Entonces, no está mal la idea que sea móvil. Bien. Hace, siguiendo esa línea del móvil, mucha gente dice que lo que yo veo acá, debo verlo acá también. En mi sitio web. Y de que debe ser un solo diseño. Y entonces, en realidad, con lo que he descubierto con lo de CRO en los últimos meses, me doy cuenta que eso es falso. Tú podrías tener un diseño bastante orientado acá, al móvil, explotando muy bien todo lo que tiene móvil y este espacio. Con las mismas características, colores, tipos de letra, etc. Pero un sitio totalmente independiente, si quieres. Porque en realidad podría ser independiente. No tendrían, de repente, que ser el mismo. Y eso no quiere decir que te va a ir mal. Habrá gente, amigos, que son fanáticos de lo que es optimización en buscadores. No sé si han escuchado de eso. SEO. Habrá, ¿no? Que dicen, no, estás loco tú. Estás hablando tonteras. Yo ahorita estoy hablando del CRO y de lo que es conversión. Que conversión es ventas, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender mejor y quiero vender más, tengo que aprovechar todo lo que pueda este espacio, porque este es el 50% y más del tráfico. Y tengo que dar la mejor experiencia posible acá. Así que los experimentos que yo haga en este tamaño de pantalla tienen que ser distintos a los que haga en este tamaño. Porque hay elementos diferentes con los cuales puedo jugar, ¿sí? Entonces, cuando acá dice sitio móvil, distintas versiones se refiere a eso. A que yo pueda hacer experimentos, ¿ok? Con versiones distintas y mejoradas solamente para móvil. Publicidad también, ¿no? La publicidad también la puede testear, aunque esto no se maneja necesariamente solamente en el sitio web. Esto es afuera del sitio web. Pero se puede, o sea, cambiar un titular y distribuir la misma publicidad en el mismo tiempo en diferentes medios, para que ambos generen impactos diferentes. De hecho, esto se hace ya y hace tiempo, en realidad, con Google AdWords. Nada. Es una herramienta muy útil, sobre todo cuando uno no tiene tanta inversión. Social también. Tú también puedes jugar un poco con las imágenes que muestras en social. ¿Ok? El asunto del email. Alguien habrá acá, seguramente, que hace emails. Emails constantes a sus clientes. Bueno, prueba. Prueba. Agarra, divide eso en dos, si lo quieres hacer a mano, ¿sí? Y prueba dos asuntos diferentes y fíjate cuál te rinde más. Esa es la más rústica, ¿no? De hecho, hay herramientas hoy en día. Hay una que se llama MailChimp, como MailChimp, de chimpancé, que te permite hacer esas pruebas, ¿sí? En vivo. Entonces, digamos, las dos plantillas y la suelta. Y la herramienta solita te dice, cuando está el 20% de las entregas, cuál de las dos está funcionando mejor. Y tú le puedes decir que esa que está funcionando mejor se termina en distribuir en el resto del 80%, por ejemplo. ¿Ok? Esas son herramientas que manejan el tema de SRO. Y lo último de todo es que personaliza lo más que puedas, ¿no? Si tú tienes datos de tus clientes, por ejemplo, si sabes que es hombre, sabes que es mujer, sabes que le gusta el fútbol, o sea, tienes información de ellos, entonces trata de personalizar y probar esa personalización. Si tú crees que a una página donde le vas a mostrar un producto tienes que ser muy específico, ¿sí? En algunos datos, porque es mujer, prueba. Prueba. Muy bien, al contrario, ¿no? Si crees que el hombre compra más simple, no necesita tanta especificación, le basta con un par de buenas fotos, listo. Prueba, si es que eso es mejor que la estándar, la que le enseñas a todos. Esa es la parte que dice personalización. O sea, en realidad se puede testear casi todo lo que tienes en tu sitio web y toda tu publicidad, ¿ok? Así que solamente puede ser CRO por si no lo habían escuchado antes, ¿sí? A ver, no sé si tienen algunas preguntas. Este es el momento. ¿No hay preguntas? Ahí. Buenas tardes. Hola. Bueno, ya hemos escuchado acerca del SEO y el posicionamiento web. Quería saber exactamente, es la primera vez que escucho acerca del CRO. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? Es la primera vez que escucho acerca del CRO. Ah, sí, sí, es normal. Sí, y ya sabíamos un poco acerca del posicionamiento web del CRO. Quería saber exactamente cuál es la diferencia básica en, digamos, en usar uno y otro, ¿no? En lo que es programación. Sí, claro. A ver, este, primero, CRO es todo un conjunto de técnicas que hago para traer más tráfico orgánico a mi sitio web. Orgánico es de forma natural, que la gente buscando algunas cosas logra encontrar mi página dentro del listado de resultados de Google. O de Yahoo, o de Bing, o lo que sea. Pero eso lo que trata de hacer es traer más tráfico a mi sitio. ¿Sí? Entonces, si hablamos de SEO, mucho de la actividad de SEO está para atraer, llegar acá. O para generar interés también, ¿no? Tráfico. Pero de una vez que entra el negocio, ¿sí? Ya ahí todo lo que tú puedes hacer para adelante es cancha de CRO. O sea, yo lo atraigo. Bien, tengo que hacer SEO de todas maneras. Tengo que hacer publicidad, sí, para que la gente llegue. Pero una vez que ya está ahí, tengo que hacer que él tenga la mejor experiencia posible. Tengo que ayudarlo a que compre. No ponerse a la difícil. Y para hacerla mejor y cada vez mejor, lo que hago es CRO. ¿Qué es CRO? Básicamente es el ciclo de experimentos en el cual voy probando distintos elementos. Pruebo un mensaje, pruebo el color, pruebo el botón, pruebo el título, pruebo el menú. Y cada vez voy cambiando, cada vez voy cambiando constantemente. Amazon hace 200 experimentos al mes. No hay persona que lo haga, por si acaso. Muchos de esos experimentos se hacen automáticamente porque tienen un robot. Ya se imaginarán cuánto habrá costado hacer ese robot, ¿no? Pero tienen un robot que hace los experimentos. Acá cuando tenemos que hacer experimentos, yo tengo dos ingenieros que son como robots. Son buenos, ¿sí? Y saben cómo hacer el desarrollo para hacerlo. Esto fácil, ¿no? Normalmente cuesta un tiempo hacerlo, ¿sí? Pero una vez que agarras ya el training, ya es simple.